El 19 a las 19 es una de las citas ineludibles del mes. La Fundación Amantes sigue sorprendiendo a su público y en esta ocasión lo hace de la mano de Cadena 100. La emisora trae hasta el Teatro Marín al artista cubana Chila Lin. Sin duda, en estos tiempos difíciles, la colaboración entre entidades es fundamental para que la actividad no decaiga. Cuando nos juntamos con Coca, en un momento donde estamos viendo que lo que se suena por ahí es crisis y donde vimos que lo que tenemos que desarrollar son sinergias entre distintas instituciones y actores que hay dentro de la sociedad para poder seguir sacando cosas adelante. Eso es lo que ha motivado fundamentalmente este concierto y donde está nuestro abrazo desde nuestra emisora, desde Cadena 100, para abrazar y contemplar cualquier posibilidad donde podamos dar una mano. Porque más allá de una radio comercial, pues toda radio debe tener una labor social. 19 a las 19 nació con el objetivo de ser un programa variado y con el objetivo también de buscar la colaboración, la sinergia con otras instituciones que trabajan en el mismo campo. Creo que hoy se consiguen estos dos objetivos y sobre todo el de la colaboración. Es un placer volver a trabajar con el ayuntamiento, con Cáritas, que son fieles y cómplices de la Fundación Amantes habitualmente, junto con la banda de la Asociación Banda de Música y Ciene Maravillas. Creo que son las cuatro instituciones que más colaboran con el 19 a las 19. Chilalin se está convirtiendo en toda una revelación en las discográficas. La joven cubana canta y toca el piano con gran talento. Llega a Teruel a presentar su primer trabajo, Real Woman, labor que compagina con sus estudios de música en los centros más prestigiosos del mundo. Sé que dentro de cinco años vamos a decir todos que estuvimos en este concierto con esta chica cuando sea realmente famosa. Es una apuesta de Emir Records que... O sea, ya ha apostado mucho si veis en los videoclips en YouTube, veis el trabajo de producción y tanto la capacitación de Chila como cantante y pianista. Se encuentra terminando su carrera musical a la vez que lanza su primer disco, que es el que va a presentar, que se llama Real Woman. El concierto es gratuito. La Fundación Amantes reparte invitaciones estos días para que nadie se quede sin entrada. No obstante, esta actuación tiene un carácter benéfico, así que de manera voluntaria pueden hacer donativos al llegar al teatro. El dinero se destina e íntegro a Cáritas, diocesana de Teruel. La primera vertiente es la de ayudar a la gente que ayuda. Y ahí, bueno, hemos identificado a Cáritas y ver una opción para que aquellos que puedan colaborar voluntariamente sí hagan ese donativo monetario. Yo, en particular, dentro de mi vida, uno se ve cuando intentan los organismos que buscan recaudar dinero para buenos fines, generalmente tienen que ir a un ataque más directo y avasallarte y buscar, porque nosotros solemos mirar para otro lado, cuando hay alguien que necesita el lado. Entonces, en este caso también se da esa posibilidad de hacerlo, pero hacerlo de manera voluntaria, que no sea un canje por la entrada, que realmente el que quiera pueda hacerlo en un sobre, sin mostrar cuánto es, lo que se pueda, es fundamental y es muy importante. Cáritas agradece el gesto y pide la máxima participación, pues cada vez se necesita más ayuda. Recuerden que la cita es mañana a las 19 horas en el Teatro Marín.